¿Qué hace? Quiero terminar la conversación que nunca tuvimos Este es su cuarto ¿Por qué me tomó? Baja la voz Te lo bailo un beso, pero... Pero ya sé que me vas a pegar ¿Sabes qué? Yo creo que... Es mejor que nos veamos en otro lado Nos vemos en la cocina ¿Me lo prometes? No me gustan los encuentros secretos, señor Pues ni modo Aquí es el único lugar donde me puedes explicar sin que Chantal nos interrumpa Ella es su prometida, ¿eh? Sí, bueno, pero no estamos hablando de eso Yo lo que estoy intentando entender Es por qué te cruzas en mi vida Tú, amiga de la madre de Frijolito Tú, en el hospital Tú, de mariachi Tú, con los payasos Tú, regresándome el corazón que yo te di Y tú, de niña, ocultándote de mí ¿Y sabes qué? Yo no soy alguien que crea mucho en las casualidades del destino Bueno, pues eso no es mi problema Dígame qué quiere de mí Entender Y tú eres la única que me puede decir la verdad Yo no sé qué verdad quiere Lo que sí sé es que yo no debería de estar aquí escondida Como si tuviera algo que ocultar ¿Por qué te cruzas en mi vida? ¿Ah, que yo me cruzo en su vida? Es usted el que se cruza todo el tiempo en la mía No, no, eso no es cierto Fue usted el que empezó a perseguirme Y yo no quise que lo hiciera ¿No te das cuenta? No es una casualidad el destino que siempre nos esté juntando Tú estás donde yo estoy Su mamá acaba de decir que no cree en el destino Señor, usted está comprometido Y su novia vive en la misma casa donde yo trabajo Pero es que si te ocultas de mí Es porque tiene que haber algún motivo Está bien Usted gana Sí hay un motivo Por eso me oculto de usted Sabía que Cuando lo tuviera frente a mí Esto iba a pasar Y me iba a ver obligada a renunciar No No lo hagas Necesitas el trabajo Entonces, señor Si sabe que necesito mi trabajo Déjeme cumplir con él Si no, me van a correr Está bien Está bien Es una pena no haberte conocido antes En el pasado, ¿no? ¿Tal vez alguna vez nos cruzamos? No No, nunca nos cruzamos Porque de habernos cruzado Yo nunca me hubiera olvidado de ti Con su permiso, señor No comas con la mano Creo que estás de rica con la mano No le festejes Después tu hermana cree que lo mal educa Ay, bueno ¿Me hablabas del trabajo? Sí Bueno, del trabajo que no tengo Necesito sentirme útil Saber que traigo dinero a esta casa Yo nunca me salió